Las personas que tengan empeñada alguna prenda en el Nacional Monte de Piedad deben comunicarse al teléfono que aparezca en su boleta para que la empresa les informe sobre el refrendo o cómo recuperar sus pertenencias. Ricardo Fernández Uzcanga, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, acusó a la empresa que de forma prepotente no quisieron aceptar una prórroga para evitar la huelga, ya que los trabajadores no aceptarán menos del 5% de incremento al salario. Las personas, la administración es absolutamente la responsable de esos contratos que tienen las personas que han solicitado servicios en la Ciudad Monte de Piedad. Pero no pierden sus prendas. Esas boletas, esos contratos, en la parte superior de los contratos, aparece un 0800. Nosotros lo único que les decimos es traten de contactar a estas personas, hagan esas preguntas de qué van a pasar con sus prendas, que cuándo les van a entregar sus prendas en caso que ustedes opten por el pago de desempeño, que cómo pueden hacer para pagar el refrendo, que cómo pueden hacer para recuperar las prendas que ya se comercializaron. Consideró que la administración debe ser accesible a las necesidades de los trabajadores y ser responsable a beneficio de los ciudadanos. Recordó que los trabajadores buscaban un 12% de incremento salarial. Sin embargo, aceptarían el 5% como mínimo para levantar la huelga. Pero lamentablemente la administración se ha negado rotundamente desde hace más de tres años a hacer incremento alguno de los trabajadores. ¿Aquí en la zona conurbada cuántos trabajadores? A nivel nacional, ahorita activo son 2.553. Hay varias plazas que todavía están por boletín. No, las boletinas están congeladas. Pero ahorita el activo son 2.553 plazas a nivel nacional. Aquí en la zona conurbada Veracruz, Bocadarrío, son más de 110 compañeros, que son 12 sucursales que están entre Veracruz y Bocadarrío, incluyendo, por ejemplo, también que sería la 13, Tierra Blanca, y 14, que sería la de Tuxtepec, Oaxaca, que son los que integran la sección 7. Acusó que el Nacional Monte de Piedad dejó de ser una institución cercana a la sociedad y ahora solo busca su beneficio. Boga Reyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.